¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Rojo? ¿Lo secuestró? ¿Tú qué crees? No lo sé, dímelo tú. Puede que sí, puede que no. ¿No quieres saber el final de la historia? Tom está muerto. Rojo lo mató. Hace tiempo que está criando malvas. ¿Para qué narices me has hecho venir? ¿Para qué narices me andas a tu abogado a buscarme? Caimán, eres un sentimental. Y esa es tu perdición. ¿Quién ríe el último río mejor, no? No quería perderme tu cara de imbécil al saber que habías venido para nada. ¿Qué es todo esto? Pues mira, un incendio, una relleta convertida en un tiroteo, un atropello. O sea, como sigamos así, nos quedamos solas defendiendo del fortín. No sé, será la luna llena. Pues sí, será. ¿Ves lo que te decía? Pero que no es otra avisa, porque vamos a una noche. Sí. Pero es un enfermo. Y te vas a pudrir en la cárcel. Ya queda muy poco. ¿De qué hablas? De que todo va según lo previsto, Caimán. Falta muy poco para las diez. Miguel, ¿estás bien? ¿Estás temblando? Tengo náuseas. Perdóname, Alicia. Bueno, siéntate. ¿Necesitas que te traiga algo de beber? Estoy harto de verte a la cara, me largo. No estés tan seguro, Caimán. ¿Tan seguro de qué? De que no nos volveremos a ver. Un apagón. Venga, hay que salir de aquí. ¿Vamos? Que empiece la función. ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿Qué está pasando? Nos van a matar a todos. 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 Nos van a matar a todos.